Gracias Padre, porque todo aquel que se acerca a Ti es cambiado. Saqueo no cambió primero antes de entregarse a Ti. Tú lo hiciste bajar del árbol tal como estaba, y quien lo transformaste fuiste Tú. Al igual que las samaritanas que hablaremos en esta noche, queremos Señor beber del agua viva que salta para vida eterna. Y que Tú hagas una transformación en nosotros. En esta noche te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. Muy bien, mañana recuerden que le estoy motivando a todos los que quieran ayunar a mitad de semana. Usted se puede preguntar por qué. Bueno, el ayuno siempre hermano es importante, siempre y cuando uno lo hace con un propósito en la mente. Y el propósito es, durante esta semana hay personas que están viniendo aquí que tienen necesidades. Entonces, usted va a orar por esas personas que han venido aquí para que el Espíritu Santo haga la obra que nosotros no podemos hacer. Nuestra obra de predicar el Evangelio llega hasta aquí. Pero de ahí en adelante, todo se encarga del Espíritu Santo. Usted invita a la persona, usted la trae, la persona escucha el mensaje, pero lo que sucede de ahí en adelante, es hacer una obra del Espíritu Santo. Ya nosotros no sabemos más. Por lo tanto hermanos, esta es una obra completamente divina. Entonces, Dios nos ha pedido que hagamos nuestra parte y Él va a hacer la suya. Así que vamos a agarrar por el mango, ¿verdad? Salten por el mango, haciendo ese ayuno para los que quieran hacerlo. Hay personas que por situaciones de salud no lo pueden hacer, pero si usted lo quiere hacer es bienvenido. Muy bien, mañana, el día de mañana, el día miércoles a mitad de semana, así tendríamos el ayuno en el corazón del programa. ¿Está bien? Pues la palabra de Dios en esta noche nos viene del libro de San Juan. En el capítulo 4 del libro de San Juan, allí se encuentra la historia de una mujer conocida como la mujer, ¿qué? Samaritana. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en la historia de la mujer samaritana. Dice la palabra de Dios en el versículo, Daniel, dice allí, San Juan capítulo 4, versículo 3. 3 en adelante, 3 en adelante, dice la palabra, y Jesús salió, ¿de dónde? De Judea, y se fue otra vez, ¿a dónde? A Galilea. Voy a comenzar de una vez comentando esta geografía que aparece aquí en la Biblia. Geografía, ¿verdad? Es la ciencia que estudia cómo los países están formados, ¿verdad? ¿Qué le queda al norte a Estados Unidos? ¿Qué le queda al sur a Estados Unidos? ¿Qué le queda al oeste? ¿Qué le queda al este? No sé, pero donde quiera que yo estoy, a mí me gusta saber dónde yo estoy. Yo no sé usted, pero me gusta saber en qué lugar yo estoy ubicado, donde quiera que me encuentro. Eso de estar perdido no va conmigo. Entonces, yo sé que yo vivo en un país que aunque yo no he ido a Canadá, pero sí he visto los libros, yo sé que al norte de este país se encuentra Canadá, al este de este país está el Océano Atlántico, al oeste de este país está el Océano Pacífico, y al sur de este país hay dos cosas, el Golfo de México y México. Entonces, con eso en mente ya usted sabe en qué parte del mundo está usted. Pero hay gente que tú le preguntas, ¿y qué queda al norte de tu país? Y dice, ¿al norte de mi país? No, fíjate que nunca, no. Bueno, bueno, que usted sepa de dónde usted es. Entonces, la Biblia habla de geografía más de lo que usted se imagina. Cada vez que la Biblia menciona un río, un monte, una ciudad, es pura geografía. Entonces, Cristo se ubicó, incluso Jerusalén, para que usted tenga una idea más abarcante de la importancia de la geografía. Si usted mira en el mapa y va al mapa de Asia, o al mapa Mundi, y busca Jerusalén, usted va a ver que la ciudad de Jerusalén, Valentín, escuche esto, el país de Jerusalén, o la ciudad de Jerusalén, de Israel más bien, queda, es bien pequeñito, pero queda exactamente en el corazón de tres continentes. Vaya al mapa para que usted vea. Usted puede ir al mapa y comprobar lo que estoy diciendo yo. Israel queda en el corazón de tres continentes. Ahí se junta, llega casi Europa, viene Asia, y ahí comienza África. O sea, que Cristo muere, vive y hace su ministerio en el corazón, oiga esto, de lo que era el mundo en aquel entonces. Digo el mundo en aquel entonces porque en América, aquí prácticamente no vivía casi nadie, excepto, no sé si para ese entonces ya habían de lo que le llamamos los taínos, los indígenas, los mayas, los bla, no se sabe si para ese tiempo es posible que sí, pero la humanidad civilizada estaba de aquel lado del mundo, en Asia, donde estaban los primeros imperios como Babilonia, Roma y todo esto. Entonces, Israel estaba y está todavía en el corazón de tres continentes. O sea, que Cristo muere no solamente en el medio de dos cruces, en el medio de dos ladrones, sino que también vive y hace su ministerio en el corazón del mundo de ese entonces. Entonces, aquí dice la palabra que Cristo sale de Judea, que está al norte y va otra vez a Galilea, que está al sur. Y vamos a ver el siguiente exactamente. Sale de Judea, que está al sur, y va para Galilea, que está al norte. Lo dije al revés. Cristo sale de Judea. Tú tienes el, ¿cómo se llama? Sí, que con esto yo puedo trabajar mejor, porque hay cosas en la pantalla que con eso la puedo señalar mejor. Dice la palabra allí, o sea, si usted mire el mapa, hermano mío, Cristo hizo todas estas caminatas, no fue en helicóptero, ¿verdad que no? Tampoco fue en avión, ¿verdad que no? Aunque algunos dicen por ahí que Poncio era piloto. No, hermano, ¿Poncio era qué? No confunda una letra con la otra. Cristo todo esto lo hacía, mire, a pie. Ahora, vamos a ver qué dice el versículo anterior a este. El mismo versículo anterior a este, Daniel, para que usted entienda mejor. Dice, y le era necesario. O sea, yo entendiendo que Cristo sale de Judea, que está al sur, y va para Galilea, que está al norte, entonces dice la palabra, que le era necesario pasar por Samaria. Esto aquí, como le dirías un ratito, es pura geografía. Todo aquel que salía de Judea e iba para Galilea, no tenía que pasar por Samaria. Pero viene la Biblia y dice, sí, Cristo le era necesario pasar por, gracias Pedro, le era necesario pasar por Samaria. El camino, gracias, el camino, hermano mío, míralo allí, el que sale de Judea y va para Galilea, en el camino quedaba, ¿usted lo puede leer? Samaria, míralo allí, Samaria. Pero dentro de Samaria, había una ciudad donde vivían los samaritanos, y los judíos y los samaritanos, como eran enemigos, entonces, habían dos caminos para llegar de un punto a otro. De Galilea a Judea, habían dos caminos. Y aquí está, este era el camino de cuando eran amigos. Y este es el camino nuevo de la enemistad. ¿Cuál creen ustedes que usó Cristo? ¿El camino de cuando eran amigos o el camino del rechazo? ¿Cree usted que Cristo vino a este mundo a decir, ustedes sí, ustedes no? ¿Sabía usted que no fue Cristo quien dividió los países? Si hubiese sido Cristo que divide los países, los países estuvieran bien, bien repartidos. Como dice Salmos 16, Jehová es mi herencia. O sea, Dios dividiera completamente, equitativamente, los países. No sería justo que Estados Unidos tenga nueve millones de kilómetros cuadrados, y al lado hay un país llamado México con un millón de kilómetros cuadrados. O sea, no es justo, si a usted le toca nueve, a mí debería tocarme nueve. No es justo que a un lado haya un país con ocho millones de kilómetros cuadrados, que es Brasil, y al ladito, allí pegadito, está Ecuador con cuatrocientos mil kilómetros cuadrados. Entonces, eso no es justo. Entonces, lamentablemente, ¿cómo está el mundo? El más poderoso agarró más, y el más débil agarró menos. Yo no puedo decir otra cosa. Pero Dios no vino a eso. Dios no vino a decir, tú sí, él no, la Biblia me dice a mí, porque de tal manera, modióse al mundo, que dio a su único hijo, ¿para qué qué? Todo aquel que quiera. Para todo aquel que quiera. Dios no vino a catalogar, ellos son malos, estos son buenos, no, 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 no. Bueno, Cristo dijo en la cruz, perdónalos. Pero no dijo a los americanos que lo perdón, no dijo a los dominicanos. No, a todos. Nos incluyó a todos. Cristo no es exclusivista. Y qué bueno, gloria a Dios, que en el cielo no habrán fronteras. Señores, aquí se está levantando este hombre. Miren, este país, supuestamente, es un país rico. Pero ya yo no necesito conocer más de este país. Hermano, yo he andado mucho aquí. De los 50 estados de aquí, ya yo conozco 30 estados. O sea, aquí hay pobreza. Y mucha. ¿Oyó? Y mucha. Entonces, ¿cómo es posible que se agarren 20 mil millones de dólares para levantar una pared que significa división cuando hay tantos recursos que hace falta aquí en el Bronx para la delincuencia, para las escuelas, para la salud pública? Señores, bueno, yo no quiero entrar en política, pero hay necesidad, mucha. Entonces, este mundo tiene problemas con eso. Lamentablemente, la NASA, por ejemplo, ¿saben ustedes cuántos millones se gasta la NASA cada vez que envía un cohete para allá arriba? Entonces, no ayuden nada aquí abajo y quieren buscar, dicen, para allá arriba, hermano, pero por favor. Y nosotros, que estamos aquí cogiendo lucha y tragándole un cable y andan, dicen, buscando si... Andan buscando a ver si en Marte hay agua sabiendo ya que en África no hay. Lleve agua a África y luego que usted lleve agua a África usted debe a ver si en Marte hay agua o si en miércoles o si en jueves. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Porque el ser humano sabe que este mundo se está acabando y ya está pensando en otro. ¿Usted sabía que es eso? ¿O usted se le olvidó que es eso? ¿O usted cree que la NASA, ella, toma fotos? No. Ellos saben que esto aquí está, mire, llegando a su punto final y andan buscando dónde comenzar la nueva vida no sabiendo que la Biblia dice que en el cielo es que habrá vida. Entonces, hermanos, nosotros estamos avanzados, más avanzados que ellos y no gastamos ni un chele por ir para allá arriba porque vamos a ir gratis muy pronto. En las nubes vamos a subir con Cristo Jesús. Ahora, dice la palabra de Dios el verso siguiente, dice Y vino pues, Cristo vino a Samaria. Yo me imagino que los discípulos comenzaron a decirle a Cristo Señor, no, 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 Señor, este no es el camino. Señor, mira, vamos llegando a los... No, y Jesús le dice Tranquilo, yo conozco a los samaritanos y yo sé que no va a haber problema. Pero, maestro, es que esa gente y nosotros no nos gustamos mucho. No vamos para allá. Sí, vamos, vamos, vamos para allá. Y dice que llegaron a una ciudad, a una ciudad, hermano, no fue a un... a un campito, a una ciudad de Samaritano y junto, llamada Sicar, la cual quedaba junto a la heredad que Jacob dio a su hijo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué habría pasado por la mente de Jesús cuando llegó a un lugar que había pertenecido a una de las personas más queridas de todo el Antiguo Testamento? Esta tierra donde Cristo estaba pisando le perteneció a quién? A José. Me decía un pastor ayer algo que me encantó y le voy a preguntar a ustedes. Cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, ¿qué tenían ellos que les recordaban, que les recordaba que un día iban a ser liberados? Algo que ellos tenían físicamente, que les recordaba todos los días que un día iban a salir de esa clavitud. A ver, ¿quién me dice? Señores, yo me puse a pensar en eso en estos días, pastor. ¿Y es verdad? José dijo, cuando se vayan de aquí, ¿cómo? ¿Lleven qué? Mi hueso. Entonces, cada vez que ellos veían los huesos de José, ¿qué recordaban? La liberación. José representa liberación. Pero la real liberación había llegado ahora. ¿A dónde? A un pueblo humillado, un pueblo que había sido pisoteado por los mismos judíos llamados los samaritanos. Por eso es que yo digo, la liberación en Cristo es para todo el mundo. Amén. Usted nunca diga, ah no, los drogadictos no, los violadores no, los atracadores no. Mi hermano, mire, por más que a usted le guste o no, la salvación es disponible para todo aquel que cree en Cristo. y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, porque Cristo era humano completamente, se cansaba también, cansado señores, ¿cuántas veces se cansa usted? ¿Qué hace uno cuando uno se cansa? Sentarse, reposar. Entonces Cristo, dice la palabra, se sentó ¿junto a dónde? Imagínense usted, Cristo sentado, aquí, en el pozo, aquí está el pozo, dice, ¿junto a dónde? El pozo de este púlpito y Cristo está aquí. El que viniera a buscar agua, ¿con quién se iba a encontrar? Miren, y de repente, era como la hora sexta, o sea, que era la hora del mediodía. Señores, yo me crié un campo y en los campos, ¿usted sabía que esa hora nadie iba a buscar agua? A esa, en un campo, campo de verdad, la gente busca agua en la mañana. Y en la tarde, puede ser que se vaya a bañarse, o que se yo, pero dice, ¿que al mediodía? No, al mediodía la gente está en su casa, o trabajando, pero no buscando agua. Esta mujer, fue a buscar agua, a la hora en que nadie, podía ver su tristeza, su dolor, sus temores, su soledad, pero había alguien, que fue a ese lugar, a ver todos sus problemas, y ayudarla. Hay alguien que conoce, todas tus tristezas, todas tus lágrimas, todos tus temores, y todos tus dolores, su nombre es Cristo Jesús. Versículo siguiente, Daniel, mírenlo aquí. Y vino una, ¿qué? Una woman, ¿verdad? Y vino una woman, ¿verdad? De Samaria, a sacar agua. ¿A qué vino la mujer? A sacar agua. La mujer no vino a verse con ningún hombre. La mujer no vino a hablar con nadie. La mujer no vino a entrevistarse con nadie. La mujer no vino a decir, déjame yo entregarme a Cristo. La mujer no vino a una campaña evangelística. Ella no sabía que ese día, iba a ser, el día más importante, de toda su vida. Ella no lo sabía. Ella fue a qué? A buscar agua. No será que, usted dirá, déjame yo ir a la iglesia. Déjame yo ir a buscar agua. Y no será que, tú viniste hoy, a buscar agua. Y realmente, no te vas con agua. Te vas con algo más grande. Te vas con la presencia de Dios. Esta mujer fue a buscar agua. Hermano, agua encuentra usted a dónde? En muchísimas partes. Pero la salvación, sólo se encuentra en Cristo. Entonces, la mujer fue a buscar agua. Y la historia termina, diciendo que no llevó agua. Pero sí se llevó a Cristo. Y Cristo pide agua, y tampoco bebe. Porque la bebida, y la comida de Cristo, ¿sabe cuál es? Bendecirte, ayudarte, y salvarte. Versículo siguiente, le dice, Jesús le dijo, dame de beber. Señores, había tanto prejuicio, entre los judíos, y los samaritanos, que si Cristo no habla, ¿usted cree que la mujer, no hubiese hablado? La mujer, desde que iba caminando, y vio la silueta, de ese Cristo, de ese hombre, sentado, en el pozo, ella sabía, desde lejos, que era un hombre, y número dos, que era judío. Así que ya, allí, se puso, ¿saben qué cosa? la pared, ¿de qué? De el prejuicio. Señores, yo sé de esto, yo a veces, he ido al hospital, a orar, por un enfermo, cualquiera, de la iglesia, o no de la iglesia, y cuando estoy dentro, voy a la salita, de espera, y allí, me le presento, a otros, que están allí, esperando, para ver a sus familiares, y le digo, que quiero orar, por los familiares, y incluso, he encontrado enfermos, caminando, en los pasillos, y le pregunto, que si quiere, que ore por ellos, y en una, una de esas, me dice una mujer, oh sí, 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 y voy caminando, para orar con ella, en su habitación, cuando llegamos, me pregunta, ¿de qué iglesia es usted? y yo le digo, oh, bueno, de la iglesia adventista, oh no, no, pues váyase, ya, o sea, ¿cómo tú puedes, negar una oración, por simple prejuicio? o sea, ¿cómo tú sabes, que Dios no va a escuchar, nuestra oración? y así, lamentablemente, está el ser humano hoy, o sea, no acepta a Dios, por simple prejuicio, ve una iglesia, y posiblemente, no entra, porque, solo porque no le gusta, la estructura, o lo que sea, o sea, así estamos los seres humanos, desde que vemos una colbata, o algo así, nos prejuiciamos de una vez, por eso, el mejor método, para ganar a otro, no es ni siquiera predicar la palabra, es ayudar, porque ayudar, porque ayudar, rompe cualquier prejuicio, cuando usted toca una puerta, y le enseña a la gente una Biblia, y la gente mira, mmm, no, dice, no, no tengo tiempo, tiene tiempo, pero, desde que ve la Biblia, ya no tiene tiempo, pero cuando usted le lleva, una comida, oye, me abre la puerta, rápidamente, o sea, que el servir, el ayudar, abre puertas, entonces, Cristo, oiga esto, Cristo no esperó que la mujer hablara, Cristo le habló primero, y le dice, dame de qué, de beber, agua, había agua en el pozo, para Cristo llegar a la Samaritana, no le pidió oro, no le pidió plata, no le pidió dinero, le pidió agua, o sea, Cristo usa formas tan sencillas para llegar a ti, que a veces nos resulta, a veces quisiéramos, yo quiero tener un encuentro con Cristo, y quiero ver que los cielos se abran, y quiero ver que descienda, una voz del cielo que me hable, no hermano, Dios va a usar cosas tan sencillas, que la vamos a rechazar, porque son muy sencillas, Cristo te pide algo tan sencillo, que tú puedes darle, te pidió agua, nunca te va a pedir lo que usted no le puede dar, como aquel rey, hermano, cada vez que Dios nos pide algo, no es porque Él necesite ese algo, es porque Él quiere darnos algo mayor, cada vez que Dios nos pide algo, la Biblia dice, dame hijo mío, tú qué, y miren tus ojos, por dónde, por mis caminos, ustedes creen que Dios necesita, nuestro corazón, lleno de colesterol, y arterias tapadas, ¿para qué necesita Dios un corazón enfermo? Dios lo que quiere es que tú se lo des, para Él limpiarlo, para Él sanarlo, el que sale ganando, ¿quién es? usted, una vez va un rey, pasando por su propio pueblo, y ve a un mendigo, pidiendo en la calle, y le dice, su majestad, por favor, deme algo, deme una limosna, y le dice el rey, pero cómo que te dé, y tú, ¿qué me has dado a mí? y dice el mendigo, pero señor, yo no tengo nada, pero cómo que usted lo tiene, yo veo que tú tienes, yo te estoy mirando ahí, que tiene, que tiene maíz, sí, pero, maíz, que, que usted quiere maíz, y le dice, re bueno, pero dame, yo soy el rey, tú vives aquí gratis, en mi ciudad, tú no pagas impuestos, dame algo, hermano, agarra el mendigo, y, tres granitos de maíz, y se lo pasa al rey, el rey entonces, saca, de su bolso, tres perlas de oro, una por cada grano de maíz, y se la pasa al mendigo, oye, cuando el mendigo ve, lo que no se va a ganar, en su vida entera, tres perlas, le dice al rey, rey, aquí tengo un saco de maíz, yo quise probarte a ti, yo quise ver, cuánto tú me harías, a mí, para entonces, yo devolverte a ti, hermano, cada vez que Dios le pide a usted, dele, porque el que va a salir ganando, es usted, la palabra de Dios, que cuando a la mujer, le dijeron, dame de beber, son tres palabritas, dame de beber, la mujer, se sintió tan impactada, que respondió, 22, y pregunta, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque los judíos, los samaritanos, no se tratan entre sí, Cristo usó tres palabras, y ella 22, ¿quiénes hablan más, los hombres o las mujeres? Por ahí está, míralo ahí, tres contra 22, eso está clarito, y ¿qué dice el versículo siguiente? Respondió Jesús y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría, ¿qué cosa? Hermano, ¿saben ustedes por qué este mundo está tan mal? Porque no sabemos, ¿quién es el que nos está pidiendo de arriba? Si este mundo supiera, si el hombre supiera que es Dios, que le está hablando a través de su palabra, pero el hombre no hace caso, porque justamente no sabe que es Dios. En una ocasión va un señor en su carro, y el carro se le dañó, se paró en el camino, y comenzó a arreglar su propio carro. Luego vino otro carro, se detuvo, y comenzó a caminar el señor muy mayor, hacia el hombre que tenía el carro dañado. Y le pregunta, joven, porque es un señor ya mayor, muy mayor, le dice, joven, ¿necesita ayuda? El joven mira al viejo, lo mira de arriba abajo, y como que dice, pero el que necesita ayuda es usted, y le pregunta, ¿y usted mecánico? Y dice, señor, bueno, más o menos. Ok, pues, entonces, ¿qué usted cree que se puede hacer? Bueno, entre al carro, le dice el señor, le dice al anciano, entre al carro, el joven obedece, entra al carro, el señor pone allí un par de cables, en el lugar donde van, y luego le dice, dele a encender, el hombre le da, el carro prende, y el hombre sale, ya usted sabe, asombrado, y le pregunta, ¿y cómo usted sabe? ¿Qué fue lo que usted hizo? Y le dice, no, que conecté algo aquí, pero ¿cómo usted sabía eso? No, porque yo, trabajo con este tipo de carros, ajá, ¿y quién es usted? Bueno, lo que pasa es que yo fui que diseñé este carro, que usted diseñó este carro, ¿y cómo así? Mi nombre es Henry Ford, para servirle. Yo me pregunto, si tú conocieras, ¿quién es el que te creó? ¿Quién es el que te formó? ¿Quién es el que te está llamando? ¿Quién es el que te está invitando? Usted fuera el que le pediría, porque el que necesita, eres tú. Dios no necesita el agua de nadie. Dios creó los océanos, las nubes, los ríos. El que necesita es usted, mi hermano. Bienvenido a mi hermano Sindo, a Danilo, y a Pavel. Bienvenido, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta noche. Querido hermano, la palabra de Dios te dice bien claro, el que necesita beber eres tú. El que vive sediento de Cristo, ¿saben quién es? El hombre. ¿Sabía usted que la sed más grande no es la sed de agua? La sed más grande es la sed de Cristo Jesús. Cristo es el único que ofrece esa agua. Esa agua que usted no la va a poder saciar con dinero. Esa agua que usted no la va a poder saciar con mujeres. Esa agua que usted no va a poder saciar con riqueza, con gloria, mundanales, con ninguna de esas cosas. Se sacia la sed del alma. La sed del alma solo la sacia, la presencia de Dios. El versículo siguiente, dice así, el versículo siguiente, bueno, ahí está. El versículo siguiente, Daniel, el siguiente, por favor. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, ¿volverá a qué? Esta palabra aquí significa, toda aquella persona que se alimenta de lo que hay en este mundo, vuelve otra vez a necesitar lo mismo. El que dice, yo, cuando yo tenga un millón de dólares, ya yo seré feliz. Hermano, no, no serás feliz con eso. Volverás a tener sed. El que dice, cuando yo pruebe la cocaína, yo seré feliz. No, después que la pruebe, te vas a dar cuenta, que es la marihuana que necesita. Y después que es la otra, y después la otra. El caso es que, nunca te vas a saciar. ¿Saben por qué? Porque el único que satisface, se llama Cristo Jesús. Las drogas no te van a satisfacer. La música no te van a satisfacer. Los amigos no van a llenar ese vacío. Es como, ¿saben las veces que yo he querido ir a la bomba de gasolina, al gas station, a llenar el carro, y yo digo, uy, si los carros se llenarán con agua, que yo comprarme un botellón, y ya lo lleno, en cinco dólares los botellones, y ya no, pero es con gasolina que se llena. Y la gasolina, pues, no es tan barata. Hermano, el corazón humano, también hay algo que lo llena. Hay algo, pero no es algo de aquí, es algo de allá. Lo dice bien claro la palabra de Dios, más el que me viene del agua que yo le daré, versículo 14, no tendrá a ser, ¿cuándo? Jamás. ¿Saben por qué no tendrá a ser jamás? Bueno, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua viva, que salta para vida eterna. Algunos dicen, la vida cristiana es muy monótona, porque la vida cristiana es, ir caminando con la Biblia, para una iglesia, y eso como que no tiene sentido. Oh, entonces, si tiene sentido ir a pagar, y para ver a Anthony Santos, eso ahí tiene sentido, para que te den un botellazo, y el mismo que te den, no, aquí en la iglesia nadie te va a dar un botellazo. Bueno, yo nunca he visto un botellazo que le den a alguien en la iglesia. Pero, o sea, tú estás aquí más protegido, que allá afuera, ¿saben por qué? Porque aquí te estás alabando a Dios, y si usted muere aquí, tranquilo, usted va a resucitar allá. O sea, hermano, tranquilo, no se preocupe por eso, lo más importante, que usted agrade al Señor, que usted busque al Señor. El versículo siguiente, miren cómo dice, y la mujer, cuando le dijeron esto, la mujer entonces dijo, Señor, pero dame de esa agua. Por fin, la samaritana se interesó, en lo que Cristo le ofreció. Pero cuando Dios ve que nos interesamos en Él, ahora Dios entonces nos dice la verdad. O sea, nos dice algo más profundo, y nos dice, oh, entonces tú quieres buscar de Dios, tú quieres salvarte, pues déjame explicarte, mi hermano. Aquí está. Cuando Cristo nos salva, no nos quiere salvar solo a nosotros, también quiere restaurar tu familia completa. La Biblia dice, cree en el Señor, y serás salvo tú y quién. Tú y tu casa. Tú, tu esposa, tus hijos, tu familia, todo. Y entonces Jesús le dijo, ve, ve, y dile a tu marido que venga acá. Cuando a Jesús, cuando a la samaritana le dicen esto, oye, todo iba bien, hasta que le mencionaron, justamente, donde ella tenía el problema. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. En inglés, I don't have husband. no tengo marido. ¿Con qué cara creen ustedes que la mujer dijo esto? No lo dijo muy contenta. Quizás lo dijo mirando, pues bueno, yo no tengo marido. Oh, no tienes marido. Qué pena que no tienes marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco has tenido, y el que ahora tiene, no es que. Me imagino la samaritana pensando, ¿y quién le dijo ese chisme a usted? ¿Y fue que usted fue a Samaria? Ya no. Es que Dios lo sabe todo. Dios conoce tu salida, tu entrada. Dios sabe, hermano, cuántos pelos tiene usted en la cabeza. Él conoce tu tristeza, Él conoce tus proezas. Todo Dios lo conoce. Hermano, ahora pregunto, ¿cuántos? ¿Cuántos maridos tenía la mujer? Cinco. ¿Tú estás seguro? ¿Cuántos maridos? Seis. Oye, ya uno más, dice el hermano. Hermano, ni uno, porque dice, cinco tuvo, o sea, que ya no lo tiene, y el que ahora tenía, era de otra, era de otro, digo, de otra, de otra mujer. O sea, que ella no tenía, ¿qué? El que no tiene a Cristo, no tiene nada. Pero había alguien que conocía, ¿saben por qué Cristo a la mujer samaritana le dijo todo esto? Dios te va a decir cosas profundas a ti, cuando Él esté solo contigo. Si los discípulos hubiesen estado allí, por eso Cristo los mandó a los discípulos a comprar para la ciudad, para quedarse solo con la mujer, y decirle a la mujer estas cosas. Dios te recuerda tu pasado, no para destruirte, sino para que tú entiendas, que tu pasado, por más oscuro que sea, en Cristo tiene perdón. Cristo le dijo, te recuerdo eso, para decirte que todo eso, yo lo puedo arreglar. Es como la historia de Juancito, no sé si usted lo ha escuchado, pero un día Juancito, está en su casa, ocioso, y mente ociosa, está ayer de quién, del diablo, cuando una mente está ociosa, sin saber qué hacer, regularmente, en algún pecado se mete. Así que está Juancito en tu casa, y ve un pato, o el pato de la casa, que va pasando por allí, agarra una piedrecita, y se la tira, y vuelve y agarra otra, y se la tira, hasta que una de esas piedras vino, ¡pam!, y le den la cabeza al pato, el pato cae, patalea, y se muere. Juancito allí como que se le acabó la, 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 ¿cómo se llama?, la diversión, en un momento ocioso, se asustó un poco, miró para todos los lados, vio que no había nadie, fue rápido, agarró el pato, ya muerto, lo llevó, para allá, bien, bien atrás de la casa, buscó una pala, hizo un hoyo, lo enterró, le echó tierra, todo bien, hojas secas, arriba, y no ha pasado, ¿qué cosa?, bueno, eso cree usted que no ha pasado nada, ahora que falta, en la noche, viene Juancito como un santito, silbando a la casa, tranquilo, todo bien, y dice, la mamá de Juancito, a la hermana de Juancito le dice, fulana, a lavar los trastes, y a dormir, la hermana, viene donde Juancito, y le dice, manito, ayúdame con los platos, estoy cansada, y dice Juancito, a usted fue que la mandaron, a usted le toca, yo voy a dormir, y dice ella, usted no va a dormir, usted va a lavar platos, porque si usted no me ayuda, mamá lo va a saber, y le dice a él, a saber qué, lo del pato, pues yo te ayudo, cuántos platos, no todos los que están ahí, y comienza Juancito, a lavar platos, a lavar platos, al otro día, lo mismo, fulana los platos, viene la muchacha, Juancito, todo esto es tuyo, a lavar se ha dicho, y Juancito aguantó una semana, y fue un día donde la mamá le dijo, madre, no soporto más, que tú no soportas más, tengo que contarte algo, libérame, por favor, ayúdame, ajá, y qué pasa Juancito, pues te veo muy servicial esta semana, ayudando a tu hermana, yo nunca te había visto así, qué es lo que está pasando, mira madre, lo que pasa es que yo estaba en el patio, hace una semana, tirando piedrecitas pequeñas, así, una cosita chica, y le tiró la piedrecita, el pato la confundió, con una pajita, una cosita, y la piedra le dio en la cabeza, el pato cayó, y yo fui y lo ayudé, le dije respiración boca a boca, le le di primer auxilio, pero el pato murió, en mis manos, así, yo lo lloré, lo sepulté, le hice un funeral, le puse una cruz, porque también era mentiroso, cuando adornó todo, le dice, madre, perdóname, y dice la madre, pero con razón, hace días que yo no bebo al pato, yo te perdono, Juancito, pero ¿sabe por qué te perdono? Porque yo también te vi, tú me viste, claro, yo estaba en la ventana, mirando para el patio, y yo vi cuando tú le tiraste al pato, tremendo piñón, y después que lo mataste, le hiciste así, para asegurarte, de que estaba muerto, si madre, pero perdóname, en la noche, se repite la historia de la misma semana, fulana, los platos, y viene la muchacha, Juancito, porque la muchacha no había visto, la entrevista de la samaritana con Jesús, ella no vio eso, y dice la muchacha, Juancito, ven, y Juancito de allá le dice, Juancito, ¿qué? Oh, ¿cómo que qué? Lo plato, no, ningún plato, la ve usted, porque ya, mamá y yo, somos dos, entonces, esa paz, con la madre, le quitó la consecuencia, Juancito, de lavar los platos, de sus pecados, porque ya, él y su madre, estaba como, en paz, yo no sé, cuál ha sido tu pasado, yo lo que sé, que si hoy, le entregas a Cristo, tu vida, ¿sabes qué? Cristo te exonera, todo, todo, te limpia tu pasado, tú puedes hoy, salir por esa puerta, ¿sabes cómo? Blanquito, como la nieve, ¿sabes por qué? Porque en Cristo Jesús, hay perdón, y restauración, él te perdona, vamos a estar de pie, él te conoce, él sabe, tu situación, él conoce, tu condición, por eso, hermano querido, vamos a cantar, este himno, que dice así, Él te conoce, él sabe, cuántas veces, cuántos maridos tuviste, cuántas veces, te caíste, cuántas veces, cometiste el mismo error, yo tengo, un creador, yo tengo, un creador, que me dice así, él me, formó, y desde la eternidad, y desde, de la eternidad, mi vida, redimió, él me conoce, dice, él me, conoce, él sabe, mi pensar, él sabe, mi pensar, él ve, mis lágrimas, él ve, mis lágrimas, y escucha, mi llamar, yo tengo, un padre, que me dice, yo tengo, un padre, suyo soy, y suyo, soy, no importa, dónde esté, y cómo esté, no importa, dónde esté, a su lado, yo voy, gracias padre, porque puedo ir a ti, él me, conoce, él sabe, él sabe, mi pensar, él te escucha, él ve, mis lágrimas, y escucha, mi llamar, gracias señor, porque siendo yo, un pecador, tú viniste a morir, por mí, tú no tenías, que morir, por mí, tú no tenías, que pasar, por mi Samaria, pero pasaste, por donde yo estaba, perdido, y me ofreciste, el agua de vida, hoy ya no tengo sed, porque en ti, la he saciado, gloria a Dios, él me, conoce, gracias padre, él sabe, mi pensar, él ve, mis lágrimas, él ve, mis lágrimas, y escucha, mi llamar, escucha, mi llamar, Dios conoce, tu situación, él sabe, que tú no puedes, solo, él sabe, en ti, pensar, por eso, te esperó, en ese poste, cuando llegaste, cansado, y rechazado, por todos, los samaritanos, hay un Cristo, que te dice, todavía, todavía, hay oportunidad, para ti, la samaritana, creía, que ya su vida, había terminado, pero ahora, falta lo que Cristo, puede hacer por ti, y lo que Cristo, puede hacer, en ti, cuando el médico, dijo no, cuando el juez, dijo no, ahora, falta lo que Cristo, va a decir, y Cristo, te dice, si, tú eres, mi hijo amado, en quien tengo, complacencia, hermano, querido, un día, llega, un pastor, a su casa, luego de haber pasado, un mes, fuera, y lo recibe, su hijita, esa hijita, con, con, dos años, y medio, lo abraza, lo besa, el padre, la carga, y cuando la tenía, allí en sus brazos, la niña, le dice al padre, papi, vamos a mi cama, tengo un regalo, para ti, el padre, corre, lleva a la niña, en sus brazos, a su cama, y cuando llega allí, hay una carta, debajo de la almohada, la niña, agarra la carta, y se la da al papi, le dice, papi, léeme la carta, imagínese, una niña, de dos años y medio, había hecho una carta, para su padre, la carta, tenía dos cosas, que se repetían, como cien veces, una era un palito, y otra era una bolita, y volvía, se repetía, cien veces más, un palito, y otra bolita, y le dice, papi, léela, el padre, mira la carta, abre los ojos, así, respira profundo, y luego dice, que carta más linda, te voy a leer, lo que dice, esta carta, querido, y amado, papi, cuanta falta, me haces, te estoy esperando, para que vengas, y me leas, mi historia, y dice la niña, papi, eso mismo, dice la carta, Dios conoce, los garabatos, que adornan tu vida, las cicatrices, que tiene tu corazón, las heridas, que tiene tu alma, Dios la sabe, lo único, que tienes que hacer, es entregarle a Cristo, tu corazón, aunque esté roto, Cristo sabe, cómo, repararlo, si en esta noche, sientes, que quiere darle a Cristo, tu corazón, no tienes que arreglarlo, no tienes que repararlo, para entregárselo, ven, dáselo a Cristo, tal cual está, y Cristo lo va a arreglar, si quieres acercarte, aquí delante, porque sabes que, tienes una cuenta, con Dios, ven, saldala, entregándote a Cristo, y Cristo arreglará tu vida, entregale a Cristo, tu vida rota, y Él la arreglará, por completo, no esperes, diciendo, cuando yo sea un santo, y me nazcan, dos alas, en la espalda, me entrego a Cristo, no, ven como estás, y Cristo arreglará tu futuro, tu presente, y tu pasado, entregate a Cristo, tal como está, si quieres acercarte, aquí para que oremos, para terminar, ven, acércate, hoy es un día, bueno para comenzar, otra vez, para comenzar, de cero, déjate traer, en esta noche, no por mi palabra, déjate traer, aquí delante, por la voz, del Espíritu Santo, que te dice, ven, ven a Cristo Jesús, déjate venir, déjate traer, aquí, por su presencia, Cristo quiere, hacer una obra, en ti, que nadie más, la puede hacer, ni el médico, ni el doctor, ni el presidente, Donald Trump, nadie más, la puede hacer, Cristo si la puede hacer, Él tiene el poder, Él tiene la capacidad, Él tiene la autoridad, para detener, lo que te atormenta, lo que te destruye, lo que te consume, lo que te está, acabando, gracias, por acercarte aquí, hay sanidad, para tu alma, hay vida eterna, en Cristo Jesús, este mundo, no ofrece nada, si no buscas de Cristo, sabes que tú, que va a pasar, mi hermano, seguirás bebiendo, de la misma fuente, y de la misma fuente, y seguirás, como la samaritana, buscando todos los días, el agua, y no vas a saciarte, pero hoy, llegó Cristo, a este lugar, y te esperó, junto al pozo, y hoy, te ofrece, la mismita palabra, que le digo a la samaritana, dame, tu vida, dame de beber, y yo te daré a ti, a beber, de la fuente, de agua de vida, que salta, para vida eterna, gracias Señor, quiero pedirle, al pastor Durán, que por favor, termine con una oración, que bueno es Dios, con nosotros, Él, no nos niega, su agua, de vida, vamos a tomar, dos de las manos, si, si, una familia, en fin, ahí, es una familia, chichica, ahora tiene 23 años, que es, no, no, si, y, no, no, Amén. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos, Señor, en esta hora a tu santo nombre. Sabemos que tú eres el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo ve. Aquí estamos en tu casa, Señor, y en tu presencia. Y hemos pasado al frente porque queremos acercarnos más a ti. Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Perdone, Señor, nuestros pecados. Reconocemos que sólo tú, Señor, eres Dios y que no hay otro. Tú eres el que visita a los pecadores como aquella mujer. Tú eres el que da la solución a la crisis de los seres humanos en este mundo. Señor, nosotros también creemos en esta noche que tú nos puedes sanar, que tú nos puedes limpiar, que tú nos puedes perdonar. Te rogamos, Señor, que nos llene de esa agua viva que tú tienes. Que podamos beber y comer tu palabra y que podamos vivir por fe de tu palabra, Señor. En esta noche aceptamos a Jesús como nuestro salvador personal. En esta noche creemos que Jesús es la solución a nuestros problemas. Jesús es la solución a cada problema de cada hermano aquí presente. Nos dimos cuenta, Señor, en la historia que aquella mujer salió corriendo a buscar a otros porque estaba llena de gozo al encontrarse contigo. Señor, que nosotros también podamos ir a buscar a los demás. A hablar de ti, a compartir lo que sabemos contigo, con otros. Y que podamos, Señor, por todas partes ir proclamando las virtudes de aquel que murió por nosotros y que se llama Jesús. Gloria a Dios. Señor, en esta noche te queremos pedir que te acuerdes de nuestras debilidades. Te acuerdes, Señor, de nuestras faltas. Y todo nuestro pasado oscuro, que tú lo puedas aclarar, Señor. Y que tú lo puedas limpiar. Y hacer de cada uno de nosotros hombres y mujeres para tu reino. Amén. Señor, te queremos pedir también por aquel joven en México llamado Henry. Él se ha aceptado a ti, Señor, como tu salvador. Y la enfermedad que tiene, Señor, la ha dejado en tus manos. Porque sabemos que, como tú, Señor, limpia, sana y resucita, tú también puedes ayudar a este joven, Señor. Gloria a Dios. Él está pidiendo que las iglesias oren por él. Nosotros queremos, Señor, que tú te manifiestes. Amén. Y que esta enfermedad desaparezca. Amén, Señor. Creemos que si tú quieres, será limpiado y sanado aquel joven. Gloria a Dios. Y si él quitó, Señor, los medicamentos, es porque tiene fe. Amén. De que tú puedes. Amén. Conforme a tu voluntad y a tu gracia, Señor, obra en él. Amén. Y te rogamos que pronto podamos oír las buenas nuevas. Amén. De que el joven está sano. Amén. Sámanos también a nosotros. Amén. Llénanos del gozo de la salvación. Amén. Y permítenos, Señor, que al salir podamos todos ir llenos del agua de la vida. Amén. Que corra, Señor, en nosotros y en nuestras venas el gozo de la salvación. Amén. Una vez más, gracias por traernos aquí. Gracias. Ahora, Señor, al salir, guárdanos del mal. Amén. Y danos tu santa bendición. Amén. Que todos podamos regresar mañana para continuar, Señor, encontrándonos contigo. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.